¿Qué es la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático? El análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 29 del artículo 2º de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Acantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Tiara Chilés Quedariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Sexta XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. Intervención de las y los ciudadanos diputados, séptimo análisis y estudios y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo en materia de recibos y comprobantes digitales, presentada por la diputada Tiara Chilés Quedariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Sexta XVI Legislatura del Estado. Intervención de las y los ciudadanos diputados, noveno clausura. Diputados y secretarios, sirva se dará a conocer los asuntos a tratar de esta reunión. Primer punto del pase de lista de asistencia, diputada presidenta, comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Tiara Chilés Quedariño, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presente. Diputado José Luis Guillén López, diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, diputado José Luis Toledo Medina, diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las 2 horas con 53 minutos del día 10 de septiembre del 2021. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto es la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Me permito presentar el plan de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Objetivos específicos. Justicia Ambiental. Adecuar el marco normativo del Estado con las disposiciones emanadas de los acuerdos internacionales y de las leyes federales en el mes de agosto del año 2021. Se inició un proceso, el cual durará nueve meses, en el cual la Asociación Civil Polea, en conjunto con la SEMA y la Comisión de Medio Ambiente de la decimosexta legislatura, estaremos llevando a cabo trabajos con el fin de actualizar la Ley de Acción de Cambio Climático de Quintana Roo, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de marcos jurídicos a nivel estatal que incluyan la armonización con las últimas reformas a la ley, generando el cambio climático. Cuidado y preservación del medio ambiente. Derivado del proceso de consultoría llevado a cabo en el periodo ordinario anterior, en el cual la GIZ, a través de su proyecto Adaptur, realizó trabajos de colaboración con la decimosexta legislatura en materia de turismo sostenible, adaptación al cambio climático y gestión del agua, se entregó a esta Comisión un documento con las áreas de oportunidad que tenemos como legislatura, así como una hoja de ruta para conseguir las metas. En este último año, trabajaremos para poner en práctica las políticas y reformas contenidas en el documento para mejorar y preservar el medio ambiente en Quintana Roo. Las actividades. Comparecencia del titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en relación con la glosa del quinto informe de gobierno de la Administración Pública Estatal. Favorecer la interrelación entre las y los legisladores con el sector privado, a través de foros para la presentación de elementos y resultados que puedan enriquecer la discusión, aprobación y posterior implementación de la Ley de Responsabilidad Ambiental de Quintana Roo. Talleres legislativos en conjunto con SEMA y POLEA para la actualización de la Ley de Cambio Climático. Análisis y estudio de los asuntos que sean turnados a la Comisión. Promover al interior del Congreso del Estado la cultura del ahorro y de uso y reuso de materiales a través de la implementación de campañas informativas. ¿Aquí? ¿Mande? ¿Cómo? Ah, sí, el rezago legislativo. Acuerdos. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene un rezago de dos acuerdos pendientes. Iniciativas. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene un rezago legislativo de seis iniciativas pendientes de discusión, estudio, análisis y, en su caso, dictaminación. Se enlistan a continuación. Uno, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en materia de prohibición del uso de plástico. Dos, iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 29 del artículo 2º de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos del Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el Estado de Quintana Roo. Tercero, iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Turismo de Quintana Roo y de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Quintana Roo en materia de desarrollo turístico sustentable. Cuarto, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo y del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Quinto, iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo en materia de residuos y comprobantes digitales. Sexto, iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los párrafos octavo y noveno del artículo 31, recorriéndose en su orden el actual de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Se reforma la fracción primera del artículo cuarto y el segundo párrafo de la fracción quince del artículo veinte. Se adiciona el inciso G a la fracción quince del artículo veinte, recorriéndose en su orden el actual de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo. Y bueno, tienen ustedes diputados aquí ya su librito para que puedan ver mejor el plan anual de trabajo con el marco jurídico, los objetivos y las actividades que vamos a realizar. ¿Alguno de los diputados quiere hacer alguna intervención referente al plan de trabajo? No habiendo intervenciones, diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción vigésima novena del artículo segundo de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Tearash Flesque de Arín. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis. Diputadas y diputados integrantes de la presente Comisión Legislativa, me permito referir. La presente iniciativa fue presentada ante oficialidad de partes por la diputada Tearash Flesque de Arín el día 21 de abril del 2021, turnada por la mesa directiva a esta Comisión Legislativa en sesión número 28 del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. El presente documento legislativo pretende reformar el artículo 2, fracción 29 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. La presente acción legislativa en análisis tiene como objetivo reformar la definición de tratamiento de aguas residuales contemplada en la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, a efecto de adicionar en la fracción 29 el vocablo ELIMINAN, así como adicionar como materias contaminantes del agua los nutrientes disueltos de fosfato, nitritos y nitratos. Esto a efecto de elevar los estándares sanitarios de las aguas residuales en beneficio de toda la población quintanarroense y además de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales. Esta dirección de análisis jurídico-legislativo tuvo a bien observar que dentro del ordenamiento jurídico de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en su capítulo tercero denominado Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, en su artículo 118 establece que los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua, en sus fracciones primera y segunda, especifica que las acciones para evitar riesgos y daños a la salud derivado del uso y tratamiento de aguas residuales serán observados a través de normas oficiales mexicanas. Asimismo, señala que la formulación de dichas normas deberá satisfacer el tratamiento de agua para el uso y consumo humano, así como la infiltración y descargas de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales. Las normas oficiales mexicanas tienen su fundamento legal en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y estas son la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por dependencias competentes. Estas establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, métodos de producción u operación, así como la terminología y simbología a la que se refieren en su cumplimiento y organización. Esta será para competencia de toda la República Mexicana, de acuerdo con el artículo primero de dicha ley. El artículo 119 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente establece como facultad de la Semarnat la expedición de normas oficiales mexicanas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales. En ese sentido, esta dirección observa que las disposiciones son exclusivas de las normas oficiales. En ese sentido, cabe precisar que el pasado 27 de agosto fue publicado en el sitio electrónico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el expediente correspondiente a la norma oficial NOM-001-Semarnat-2021, documento que funge como una nueva versión del proyecto de la NOM-001-Semarnat-1996. Esta establece los límites permitibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores de propiedad de la Nación. Es decir, dicha norma establece los límites permisibles, máximos de contaminantes en sus descargas de agua y su observancia es obligatoria. Específicamente, el punto 3.32 de la citada NOM-001-Semarnat-2021 establece como parámetros básicos de contaminación del agua a las grasas, los aceites, los sólidos suspendidos totales, la demanda química de oxígeno, el carbono orgánico total, el nitrógeno total, que esto es la suma de las concentraciones de nitrógeno total que se da, de nitritos y de nitratos, expresadas como miligramos sobre litro de nitrógeno, el fósforo total, la temperatura y el pH. En términos de lo anterior, dichos parámetros son tomados en consideración dentro del proceso del uso, tratamiento y disposición de aguas. Es decir, no únicamente los fosfatos, nitritos y nitratos son reconocidos como parámetros básicos, sino que dicha norma oficial reconoce también a las grasas, aceites sólidos, la demanda química de oxígeno, el carbono orgánico total, el fósforo total, la temperatura y el pH. En ese sentido, al especificar en la normatividad local únicamente los nutrientes disueltos, en este caso el fosfato, nitritos y nitratos, se estaría limitando la responsabilidad de las instituciones del Estado a reducir o eliminar cualquier otro tipo de contaminante básico reconocido. En ese sentido, se considera prudente prescindir de la propuesta normativa en los términos planteados. Sin embargo, al ser las normas oficiales mexicanas de aplicación obligatoria y al deber ser observadas al momento de la construcción de nuestra legislación local, consideramos necesario sustituir el concepto actual, que está denominado como contaminantes biológicos, por parámetros básicos, tal como actualmente lo establece la multicitada norma oficial mexicana. En ese sentido, se atiende a lo pretendido por la promoventa de la iniciativa en estudio. ¿Es cuánto? Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al acuerdo? Entonces, se somete a votación sustituir el concepto actual de tratamiento de aguas residuales, el término contaminantes biológicos por parámetros básicos y que quede como lo acaba de explicar y como lo acaba de proponer el área jurídico, que sería el tratamiento de aguas residuales, proceso por el cual se reducen materias en suspensión y solubles orgánicas y parámetros básicos, permitiendo su rehuso y o disposición final. Someto a su consideración y a su voto. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez A favor Diputado José Luis Guillén López A favor Diputada Tiara Chiles Quedariño A favor Diputada Presidenta, le informo que la propuesta sea aprobada por unanimidad con tres votos. A favor En tal sentido, se declara aprobada la propuesta. Por lo cual, someto, por favor, someta a votación, diputado secretario, para la elaboración del dictamen. Se someta a votación para la elaboración del dictamen. Diputada Tiara Chiles Quedariño A favor Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez A favor Diputado José Luis Guillén López A favor Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad con tres votos. A favor Gracias En tal sentido, se declara aprobada la propuesta y la elaboración del dictamen. Diputado secretario, sígase con el siguiente punto del orden del día, por favor. Siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman Diversas disposiciones de la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo en materia de residuos y comprobantes digitales, presentada por la diputada Tiara Chiles Quedariño Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis. Divo en análisis fue presentada por la diputada Tiara Chiles Quedariño el día 19 de mayo del 2021, siendo leída en la sesión número 30 del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, llevada a cabo el día 25 de mayo de 2021, turnándose para su análisis, estudio, discusión y posterior dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. De acuerdo con la exposición de motivos, tiene como objetivo fundamental incluir comprobantes o recibos de compra de papel dentro del listado de las prohibiciones de los productos que se convierten en residuos dentro del Estado y sus zonas de exclusión, previstos en la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular del Estado de Quintana Roo, exceptuando cuando estos sean solicitados expresamente por el consumidor. Lo anterior, al considerar que no solo son productos derivados de los plásticos de un solo uso, contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente y de nuestros ecosistemas a nivel global. Señala que en años recientes se han realizado diversos estudios sobre el impacto ambiental que generan los comprobantes de compra o los denominados tickets de papel que emiten los establecimientos para entregar a los consumidores, posicionando así a la fabricación de papel como una de las actividades industriales con mayor impacto ambiental. Esto debido a la tala indiscriminada de árboles para obtener la pulpa de celulosa con la que se fabrica el papel. Así pues, proponen la obligatoriedad de emitir los comprobantes de manera digital, tal y como sucede en otros países y en empresas de talla internacional, privilegiando no solo el cuidado y conservación del medio ambiente, sino también el cuidado de la salud. Asimismo, señala que según estudios, el 90% de los tickets de compra se elaboran con una sustancia dañina para la salud y el medio ambiente denominada bisfenol A, impidiendo que sea reciclable, por lo que ha sido prohibida su venta en diversos países. Sobre el particular, esta dirección de análisis jurídico-legislativo coincide en lo general con el espíritu de la iniciativa en análisis, sin embargo, como parte del proceso de análisis encomendado a esta área, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica que rige al Congreso del Estado, se hace señalamiento de las siguientes observaciones. Aún cuando el espíritu de la iniciativa es privilegiar la salud y el medio ambiente, es de observarse que la propuesta se encuentra íntimamente vinculada con actos de comercio, es decir, específicamente con la emisión de recibos y comprobantes de compra. De conformidad con el artículo 73, fracción décima de la Constitución Federal, legislar en materia de comercio es facultad del Congreso de la Unión. Para ello, se cuentan con diversos instrumentos legales en la materia, como lo son el Código Fiscal y el Código de Comercio, siendo estas disposiciones de orden federal. Dichas disposiciones, tal como su nombre señala, rigen el actuar de las instituciones en materia fiscal y de comercio. Especialmente se hace referencia al Servicio de Administración Tributaria como órgano fiscal que en materia de expedición de comprobantes atienda lo regulado en los artículos 27, 29, 29A, 42, 81, 82, 83 y 108 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 39 de su propio reglamento y la regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, así como otras disposiciones normativas relacionadas con la materia. En estas, encontramos las facultades y obligaciones de los contribuyentes para emitir los comprobantes correspondientes de manera digital, estableciendo incluso las características que estos deben tener, así como los casos en los que serán sancionados por incumplir con dicha obligación. Cabe aclarar que si bien lo anterior hace referencia a los comprobantes fiscales digitales por Internet, o sea, las facturas, lo cierto es que los comprobantes regulares o como se conocen tickets, forman parte de los actos de comercio. Esto es porque son una operación al público en general y acreditan una erogación por parte del adquiriente del producto o servicio, un ingreso para el vendedor o comerciante, así como el pago de dicho bien o servicio. En este contexto, se reitera la Facultad de la Federación para legislar en esta materia. Por ello, la reforma estatal en análisis resulta improcedente. Ahora bien, descartando la parte en la que carecemos de competencia en materia de comercio, nos enfrentamos a una posible reforma que pudiera sancionar el uso de papel. Sin embargo, este no es considerado un artículo regulado o prohibido, así como tampoco es la utilización de la sustancia denominada bisfenola toda vez que no se encuentra catalogada ni regulada por la autoridad competente, que en este caso sería la COFEPRIS. Es cuanto. Alicidio Fernando Aro, secretario técnico de esta comisión, para que nos pudiera dar el análisis de parte de la comisión en sentido positivo, respondiendo a lo que nos acaba de presentar el área jurídica. Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, diputados. Bueno, para hacer énfasis en ciertos puntos a los que hace referencia el análisis por parte de la Dirección de Análisis Jurídico, se expone lo siguiente. En primer lugar, en el análisis presentado, se expone que la expedición de los comprobantes a los que hace referencia la iniciativa en comento, ya se encuentran regulados dentro de los artículos 27, 29, 29A, 42, 81, 82, 83 y 108 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, habiendo hecho un análisis del propio Código Fiscal de la Federación, podemos encontrar que este ordenamiento únicamente regula el comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, conocido también como facturas o facturas electrónicas. Ahora bien, estos comprobantes o CFDI no son lo mismo que los recibos o comprobantes de compra, también llamados tickets, referidos en el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por lo tanto, estos tickets o comprobantes que entrega el contribuyente al cliente no se encuentran regulados en el Código Fiscal de la Federación ni en sus reglamentos. Muestra de que estos tickets o comprobantes de venta no son lo mismo que los CFDI o facturas referidas en el Código Fiscal, es la tesis publicada el viernes 2 de diciembre de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice, Tíquets de compra, es innecesario que contengan el régimen en el que tributen los contribuyentes que los expiden conforme a la Ley de Impuestos sobre la Renta en términos del artículo 29A, primer párrafo y fracción primera del Código Fiscal de la Federación al no poder considerarse como comprobantes fiscales por Internet. Esta legislación vigente a partir del 1 de enero del 2014. En ese contexto, los tickets de compra no pueden ser considerados como comprobantes fiscales digitales por Internet, pues el contenido de los preceptos citados no se advierte la obligación de los contribuyentes de que, al emitir un ticket de compra, este cumpla con los requisitos aludidos, ya que no es al momento de la compra cuando el contribuyente emite la representación impresa del comprobante fiscal digital por Internet, sino que una vez certificado por el SAT o por el proveedor autorizado, se entrega el archivo electrónico al solicitante, el cual no puede requerir la versión impresa del mismo, por lo que no puede considerarse que los tickets de compra expedidos por los contribuyentes deban contener el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya que no es un requisito legal de estos. De igual manera, se destaca que a excepción de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, no existe fundamento legal alguno que exija a los contribuyentes emitir tickets de compra, pues el artículo 29c del Código Fiscal de la Federación, que establecía la obligación de quienes realizaran operaciones con el público en general, de expedir comprobantes fiscales simplificados, que son los tickets a los que hacemos referencia en la iniciativa, fue derogado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2013. En lo que refiere a la Regla 2.7.1.24 de la Resolución de la Misereania Fiscal del 2021, se establecen los criterios para cuando no se hayan emitido comprobantes fiscales específicos para las operaciones, debido a que los clientes no solicitaron la factura. Esta regla marca la obligatoriedad de reportar todas las operaciones ante el SAT en un solo CFDI por cada periodo. Como podemos observar, en esta resolución de la Misereania Fiscal, no se hace referencia a los tickets de compra, sino al comprobante fiscal de operaciones o la factura que se emite al público en general. Ahora bien, con respecto al último punto que hace referencia al Departamento de Análisis Jurídico, en donde se expone sobre que la emisión de los comprobantes fiscales forma parte del Acto de Comercio, de conformidad al artículo 73, fracción décima de la Constitución Federal, y lo cual faculta únicamente al Congreso de la Unión para legislar en la materia, se destaca que el espíritu de esta iniciativa no está legislando en un tema de comercio, al no contravenir a las leyes federales como anteriormente se ha expuesto, sino que se está legislando en un tema de cuidado y preservación del medio ambiente. En todo caso, esta Secretaría Técnica propondría en la iniciativa retirar el concepto de factura y dejar únicamente los conceptos de recibos y comprobantes en la iniciativa, a fin de evitar cualquier contradicción con lo dispuesto en la regulación de los FDI o facturas en el Código Fiscal de la Federación. Dicho lo anterior, se considera por parte de esta Secretaría Técnica que la iniciativa que se analiza el día de hoy si es procedente al no contravenir ninguna regulación, norma o Código Federal. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, secretario. ¿Alguno de los diputados quiere hacer alguna intervención? Diputado José Luis Guillén. Gracias, gracias, diputada. Pues, dirigiéndome al área jurídica, lo que buscamos en esta iniciativa que promueve la diputada Tiara es no contaminar al medio ambiente con la emisión de por recibos o tickets o comprobantes y yo propongo que busquemos el cómo sí podemos legislar para disminuir la contaminación del medio ambiente sin involucrar términos como factura, como CFDI, que le corresponden a la federación legislar en eso, al Congreso de la Unión. Entonces, no olvidemos el espíritu de la iniciativa que es buscar no contaminar el medio ambiente con la emisión de comprobantes y yo les pediría buscar el cómo sí podemos lograr que esta iniciativa sea posible. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, diputado José Luis Guillén. Pues, la verdad, agradezco mucho, como siempre, el trabajo del área jurídica. Creo que hubo un malentendido también ahí al principio porque hablan ustedes de las facturas, por eso nuestra propuesta de quitar el término de facturas para que sea específicamente los tickets, que en realidad es el espíritu de esta iniciativa. Y como bien lo comenta el diputado Guillén, y en su momento nosotros dimos la exposición de motivos cuando presentamos esta iniciativa en el Pleno, nosotros lo que buscamos es precisamente eso, el impacto al medio ambiente que esto tiene y el impacto a la salud es totalmente negativo. Estamos buscando el cuidado del medio ambiente, estamos buscando el cuidado de la salud y creo que esos son dos temas que hoy en día no les podemos poner un no por delante. Tenemos que buscar a toda costa el cómo sí y en base a la intervención que su diputado es eso, el buscar el cómo sí. Y realmente también hoy en día no podemos decir que no es posible cuando acabamos en todo el mundo de vivir una pandemia que nos obligó a migrar a los temas digitales, a los temas de avanzar en un mundo digital en el cual todos los comercios tuvieron que adaptarse, todos como personas, todos como comerciantes tuvimos que adaptarnos a estos cambios, tuvimos que buscar soluciones, tuvimos que buscar el cómo sí para poder seguir adelante. Entonces creo que no podemos decir simplemente no se puede, precisamente nosotros como legisladores tenemos la facultad de crear leyes para que esto sea posible para poder avanzar en un mundo que caminemos hacia adelante y viendo cómo ayudamos al medio ambiente, cómo legislamos a favor del medio ambiente y sobre todo de la salud y el mundo en que vivimos todos. Si seguimos nosotros simplemente diciendo es que no se puede porque no se regula, porque las leyes no se lo marcan, porque no está prohibido, pues precisamente ese es nuestro trabajo. Ver de qué manera podemos crear leyes que sean a favor y al beneficio de nuestra salud y nuestro medio ambiente. Entonces a mí me gustaría, si el diputado tiene alguna intervención, a mí me gustaría que sometiéramos a votación la propuesta que hicimos sobre retirar el concepto de factura y dejar únicamente los conceptos de recibos y comprobantes en la iniciativa para que no haya esta confusión. ¿Me permite, diputada? Sí, adelante. Yo considero, bueno, la dirección considera que sería viable hacer un ejercicio de parlamento abierto, si les parece, llamar a los operadores jurídicos de las normas los que podrían intervenir, como las barras de abogados, de contadores, tal vez los empresarios, las cámaras de empresarios, para ver el impacto que tendría esto en la realidad actual. Digo, tal vez habría personas o expertas que pudieran orientarnos para poder dictaminar en su caso la iniciativa, salvo mejor opinión de ustedes, es lo que la dirección propone. Muchas gracias. Cuando realizamos esta iniciativa, precisamente tomamos en cuenta y nos juntamos con gente, contadores del área, de todas las áreas que están mencionando y por eso logramos hacer una iniciativa tan completa como la presentamos y también con una exposición de motivos también hecha. Y claro que sí, tomaremos en cuenta todos cuando, una vez que se realice el dictamen, pues nos reuniremos para ver y ayudarles a ver de qué manera podemos migrar todos a un mejor futuro en este sentido. Entonces, sometemos a votación la propuesta, primero sobre retirar el concepto de factura y dejar únicamente los conceptos de recibos y comprobantes en la iniciativa a fin de evitar cualquier contradicción con lo dispuesto en la regulación de las facturas en el Código Fiscal de la Federación. El debate que se ha venido generando, o por lo menos las propuestas tanto de la dirección jurídica como de los diputados, que nuestra obligación es dictaminar este tipo de iniciativas que son presentadas. En ningún momento, y yo al contrario, yo creo que es algo que pondría a la vanguardia del Estado de Quintana Roo en materia de cuidado al medio ambiente, e inclusive también para las mismas empresas o para los comercios o para la industria que tenga que generar este tipo de recibos o comprobantes, evidentemente les genera un gasto. El hacerlo en papel le estás generando un gasto, además de la situación que te genera la contaminación. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vas a una tienda de convivencia, a un Oxxo, a un 7-Eleven, a un cualquiera de las tiendas en donde tú haces una compra, cuando te dan un ticket, que pues de preferencia muchas veces ni lo quieres pedir o que ni te lo entreguen, lo que haces al darte la vuelta es estarlo tirando a la basura. Entonces, creo que el artículo que se está reformando está muy claro en el inciso E, que dice que el consumidor que lo solicite podrá tenerlo de manera impresa. Al final de cuentas aquí no estamos generando absolutamente nada que vaya a afectar. Yo no veo necesario que nos vayamos a un Parlamento abierto, que vayamos a convocar a nadie. Yo veo más allá el que creo que puede ser una iniciativa que la misma ciudadanía va a aplaudir, que los mismos empresarios lo van a estar aplaudiendo porque al final de cuentas yo soy un ejemplo de ello, de que los tickets que yo recibo prácticamente, salvo que sean para efectos fiscales, simple y sencillamente no los guardo. O salvo que quiera reclamar algún servicio o alguna situación que pudiera llegar a requerirse, sí lo solicitaría, pero en general un 80% o un 90% son tickets de compras muy rápidas en las que no se necesita factura o que prácticamente el ticket no te sirve de absolutamente nada. Ese es mi punto de vista, yo lo dejo en la mesa. Yo sí soy a favor de que se apruebe esta modificación y que es el Pleno el que lo determine. Al final de cuentas yo creo que cualquier tema que sea proambiental y más ahora como están las leyes a nivel nacional e internacional, que la prioridad siempre será el tema del cuidado y la preservación al medio ambiente. ¿Cuánto? Muchas gracias diputado. Y para concluir también me gustaría comentar, para abonar a lo que han mencionado ambos diputados, precisamente esta fue una iniciativa ciudadana, esta iniciativa la propuso un ciudadano y hablamos precisamente de eso de tener, ahí se demuestra el Parlamento Abierto y la apertura de una legislatura que trabaja de la mano con los ciudadanos y que cuando son ellos los que lo están solicitando, pues es también nuestra responsabilidad responderles. Al final nosotros aquí estamos para hacer la voz de los ciudadanos y si no somos nosotros quienes los defendemos, pues para qué estamos aquí. Entonces agradezco al área jurídico y sobre todo a los diputados que conforman esta comisión. Diputado secretario, si puede someter a votación primero la propuesta de retirar el concepto. Se somete a votación de los diputados miembros de la comisión presentes la modificación al artículo, a la propuesta del dictamen, perdón, de la iniciativa en el artículo 22 que, para quedar de la siguiente manera, artículo 22, se prohíbe en el Estado y en sus zonas de exclusión previstas en esta ley el uso, comercialización e distribución de los productos siguientes. Inciso del 1 al 5, se mantiene igual. El sexto, las facturas, eliminaríamos el tema de facturas y quedarían nada más los recibos o comprobantes de papel otorgados por un proveedor o establecimiento comercial al consumidor derivados de una transacción comercial de compra-venta, servicio prestado u operación realizada. Se efectúan de las anteriores prohibiciones los siguientes, inciso A, B, C, D y el inciso E, en el caso de la fracción sexta, en el supuesto de que el consumidor lo solicite de manera impresa en papel. El artículo segundo queda exactamente igual. Se somete a votación la propuesta de la modificación de la redacción de ese artículo, por lo que les pido, manifiesten su voto al escuchar su nombre. Diputada Eterra Solés Gedariño. A favor. Diputado José de la Peña, a favor. Diputado José Luis Guillén López. Diputado López, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos con tres votos, a favor. Muchas gracias, diputado. Entonces, le pido someter a votación la elaboración de un dictamen en sentido positivo sobre el dictamen. En tal sentido, y en virtud de haberse declarado aprobado por unanimidad la propuesta, se le solicita al área jurídica, emita en su momento el dictamen respectivo en sentido positivo con las modificaciones solicitadas. Diputada Presidenta, vamos a someter a la votación la elaboración del dictamen en el sentido propuesto por los miembros de esta comisión, por lo que solicito, emita en su voto de la manera siguiente. Diputada Tiara Solés Gedariño. A favor. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputado José Luis Guillén López. A favor. Le informo, diputada Presidenta, que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Por lo tanto, se declara aprobada la propuesta de elaboración del dictamen. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto es la que osura. Ah, perdón. Con su permiso, diputados. Únicamente para solicitarles si podrían hacernos llegar los argumentos para fortalecer el dictamen en virtud de que difirió con el análisis que había hecho esta dirección para trabajar en conjunto, por favor. Sí, claro. ¿Es cuánto? Gracias. El siguiente es la que osura. Se que osura la reunión de la comisión, ¿no? Bueno, pues, mandamos a receso y reanudaremos el próximo martes cuando la dirección pueda ya proporcionar los dictámenes correspondientes de ambas iniciativas que hemos presentado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.